En este caso lo que vamos a hacer es la inauguración del cerco perimetral, que era la última cancha que nos faltaba colocar. Bueno, que nosotros antes del torneo fuimos a hablar con el intendente, con Juanjo, para que nos dé la oportunidad de tener el 100% del predio y de las canchas con un cerco que nosotros veíamos y que después con el resultado del fin de semana lo vimos muy factible, la importancia de tener un cerco para este tipo de torneo, donde obviamente que impide el acceso de cualquier persona y la tranquilidad para los chicos, para los que trabajan, porque son los árbitros y para nosotros también, que todos los padres estén fuera de la cancha, fuera del perímetro y que bueno, que ninguna pueda pasar, que una seguridad para todo. Así que como club, esto se terminó el miércoles la semana pasada, ahí a 24 horas de que empiecen a llegar las delegaciones, y bueno, gracias a Dios el fin de semana ya lo vimos funcionar bien fresquito. Y bueno, muy agradecido a la municipalidad, a Juanjo, que siempre nos abre las puertas como para presentarles nuestros proyectos, que solamente es esto, para ver crecer el club, darle comodidad al deportista, al socio, y bueno, seguir cumpliendo la función social que tenemos todos los clubes. Y bueno, este fin de semana tuvimos nuestro primer torneo infantil, el Zabalito, que todos habrán dado cuenta, con una numerosa cantidad de jugadores, de equipos, de mucha gente de muy lejos, de provincias muy alejadas, de nuestra provincia de Santa Fe, gente de Formosa, Tucumán, Río Negro, Mendoza, de Chubut. Así que bueno, muy muy contento, pues salió todo bien. La verdad que bueno, era una gran incertidumbre que teníamos nosotros como club, porque era nuestra primera experiencia. Obviamente que hay cosas para mejorar. Ya estamos, o mejor dicho, esta semana nos tomamos un poquito de vacaciones, pero la semana que viene ya empezamos un poquito a sacar el balance de lo que nos dejó el primer torneo. Y ya pensando en el segundo, que será en el 2023, con nuevas, ojalá que inversiones, obras, que tenemos planeado hacer, que después de un fin de semana de torneo, nos damos cuenta que es lo que necesitamos y que es lo que no necesitamos. Así que bueno, muy contento por lo que pasó el fin de semana, muy contento por la ayuda de la municipalidad. Y bueno, seguramente en los próximos meses ya estaríamos molestando otra vez al intendente presentando nuestro proyecto y nos dé una mano con todo lo que es las obras. Bien. Jorge, justamente hablábamos de que el club se preparó con mucha infraestructura para este torneo, ¿no? Si bien ustedes lo venían planificando y después la pandemia hizo que se retrasara, el hecho de tener este desafío tan grande, de que se desarrolle el sabalito, también ustedes lo fueron preparando, ¿no? Como, bueno, esta obra que hoy se inaugura formalmente, pero que ya fue usada, ¿no? Exacto, sí. Nosotros en el 2017 empezamos a trabajar con una idea de hacer este torneo. Vimos cuáles eran las necesidades que necesitábamos sí o sí para hacer el torneo. Empezamos con los vestuarios, con parte del cerco perimetral del lado este y después que terminamos los vestuarios, hicimos, o a la vez, no me acuerdo ya si fue antes o después, los cercos de perimetrales de cada cancha. Sería la cancha número uno y la cancha número dos de los predios auxiliares. Y bueno, como decía antes, lo único que nos faltaba es la cancha tres, de terminarla, de que esté por lo menos que tenga un cerco para que cumpla la misma función que la otra. Pero la verdad que sí, fueron, si nos retrotraemos a cinco años atrás, por lo menos, en este predio hay muchas cosas. Vestuarios, cercos, cerco de las tres canchas, el Zoom, que lo tengo acá a mi izquierda, que el viernes anterior lo inauguramos. Así que la verdad que el predio en pocos años cambió muchísimo y ojalá que para el año que viene lo podamos seguir cambiando. Presidente, usted recién en el análisis que hizo, dijo o enumeró o puntualizó quizás que, bueno, había necesidades para la próxima. ¿Cuáles serían esas necesidades? De infraestructura siempre es darle más comodidad a la gente que viene. En este caso, nosotros lo que deberíamos mejorar es la parte de baños y duchas, que también, bueno, tuvimos un problema, porque, bueno, en San Carlos tenemos un problema con la presión de agua durante 30 días, pero, bueno, que gracias a Dios lo solucionamos nosotros mismos con nuestra propia infraestructura, porque el sábado, bueno, teníamos muchos problemas de falta de agua. Pero a la vez también nosotros sabemos que para darle más comodidad tenemos que agregar más duchas y baños, sobre todo las duchas, que por ahí es un poquito lo más difícil, lo más caro también en todo lo que es obra. Por eso yo creo que en cada club siempre la faltante es esa. Así que, bueno, estamos ya para el año que viene a encarar como obra principal agregar más ducha, por lo menos, para las delegaciones que paran fuera del club y para el sector de camping, que la verdad que no esperábamos tanta gente. Estaba lleno, o casi te diría un 90% ocupado, y bueno, y eso hace que uno piense en darle comodidad a esa gente. Juan José, y lo decíamos previo a la nota, muchos años de tu infancia los viviste aquí dentro de este club, de esta institución deportiva, y realmente debe ser muy especial para vos colaborar con un club y que llegó a ser un evento tan masivo. Es así, más allá de que hoy estamos aquí en Central San Carlos, permanentemente el municipio colabora y aporta con todas las instituciones de nuestra ciudad, en lo deportivo, en lo social, en lo cultural, siempre decimos y lo podemos reafirmar cada vez que tenemos la posibilidad, no hay una sola institución en nuestra ciudad que no reciba el apoyo de la municipalidad, en mayor o en menor medida. Está claro que en esta oportunidad estamos aquí habilitando una obra que, como bien se decía, se terminó muy sobre la hora de la iniciación del torneo que tenían proyectado la gente del Club Central San Carlos, que gracias a Dios por lo que me comentaba Jorge fuera de cámara, igual lo que expresó recién en la nota, quedó saldo positivo, seguramente con algunas cuestiones a corregir, que te lo va haciendo la misma experiencia y el desarrollo de cada uno de los torneos. Escuché lo mismo con gente que estaba relacionado a la seguridad, la importancia de haber tenido todas las canchas cercadas, porque eso le permite, como bien decía Jorge, que el espectáculo se desarrolle con la mayor tranquilidad posible, que el fervor esté por fuera del tejido y bueno, al haber terminado esta obra y no haberla podido habilitar de esta manera como hoy estamos aquí ante el torneo, fue así, pero bueno, la obra dio su resultado. Y es importante la función que cumple en este caso el Club Central, en lo social, en lo deportivo, ver el crecimiento de cada institución de nuestra ciudad, habla a las claras de un crecimiento de la ciudad en su conjunto, porque si las instituciones crecen, a su vez crece también la comunidad, en este caso nuclean a gran cantidad de jóvenes y niños que vienen a practicar un deporte, hay una frase muy trillada, pero un niño que esté en un club, que no esté en la calle, eso es muy importante. Gracias a Dios en nuestra ciudad no vemos grandes complicaciones en ese tema, pero es muy bueno que todas las instituciones puedan trabajar de la mejor manera. Una inversión que afrontamos con recursos propios del municipio, en la totalidad de esta obra, lo cual también nos genera una satisfacción, porque más allá de haber aportado en la totalidad para este cerco, hemos aportado, como bien decía Jorge, para la construcción del Zoom, para la construcción de los vestuarios, para parte del cerco perimetral de las otras canchas 1 y 2, así que la verdad que siempre dispuesto del municipio, escuchando las necesidades de todas las instituciones, y tratando de ayudar y colaborar en la medida que podamos, que en definitiva también es parte y es una pata fundamental de la institución mayor, de la ciudad, de la municipalidad, de tratar de colaborar con todas las instituciones para su crecimiento. ¿De qué monto hablamos, Juanco? Y debemos estar aproximadamente en una inversión cercana a los 800.000 pesos, más o menos, lo que insumió la obra de este cercado perimetral, así que la verdad que, bueno, muy satisfecho. También agradecido a Jorge por invitarnos hoy para poder habilitarla de manera formal, para que la comunidad toda se entere del apoyo que se está llevando adelante desde el municipio, en este caso a esta institución, pero como dije anteriormente, con todas las instituciones de nuestra ciudad, y también aprovechar para felicitarlos por el torneo y el gran evento que han llevado a cabo durante el último fin de semana, porque San Carlos recibió mucha gente de afuera, hacía rato que no teníamos esa afluencia de público, y la verdad es tener alrededor de 6.000, 7.000 personas más que nos hayan visitado y que se hayan llevado la mejor impresión de nuestra ciudad, eso es muy bueno porque no solamente se generó el movimiento en lo deportivo y dentro de lo que es el Club Central San Carlos, sino recorríamos las calles de nuestra ciudad y veíamos que había mucho movimiento en los distintos comercios, que también eso suma porque es dinero que ingresa a la ciudad y que queda en la ciudad, así que también es muy importante el evento que ellos llevaron adelante, ojalá que sea el primero de varios, tenemos otro que se realiza en la institución hermana del Club Atlético Argentino, también de la misma característica, pero también hay distintos eventos que se llevan adelante en todos los deportes en nuestra ciudad, y bueno, tratamos de apoyarlo de la mejor manera porque en definitiva eso es lo que nos va a hacer crecer como comunidad. Intendente, ¿qué características tiene la obra y cuál es la dimensión de la misma? La verdad que ahí me vas a meter en un brete. La medida tal vez Jorge... Las medidas son de aproximadamente 80 por 60 metros y la altura de 1 metro 20. O sea, no es el cerco perimetral tradicional que tiene muretes abajo, sino que este es un cerco perimetral, como dice Jorge, de una altura media, que bueno, era la característica que buscaban ellos para poder llevar adelante esta obra, pero bueno, gracias a Jorge, esa fe de esa pregunta, así que bueno, aclarada la... ¿Cuánto tiempo les demandó todo este trabajo? Y yo creo que de trabajo en sí acá deben haber sido una semana, 8 días de armado. Obviamente está el trabajo que se lleva en cuanto a la construcción de parte de los puntales, que eso también vale la pena recalcar, es mano de obra y materiales que se han comprado aquí en San Carlos, la empresa Poncio Premoldeados, es la que llevó adelante la construcción de esta obra, o sea que también es un doble beneficio porque el dinero sigue quedando aquí en San Carlos, sigue circulando aquí en San Carlos, así que la verdad que eso también es otro punto de satisfacción que tenemos.